La llegada de turistas en la isla de Cozumel continuó al alza, de acuerdo con la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo y Aeropuertos del Sureste, en el primer cuatrimestre de 2019 se reportó un incremento del 5.7%, es decir, más de 199.000 turistas. Pulso Sur, el canal de la capital.